Jaime Ignacio Tellez Maríe, secretario de Seguridad Pública del Estado, minimizó el incremento de inseguridad en los municipios de la parte sur de Veracruz. El funcionario este jueves acompañó en Minatitlán a Miguel Ángel Llunes Linares, gobernador del Estado, y en relación al atraco perpetrado a una farmacia en Cozuleacaque y los altos números de secuestro que van en la zona, plácidamente se lavó las manos asegurando que la inseguridad no es de la presente administración. Es una inseguridad que viene de tiempo y que tenemos que resolver de manera conjunta, de manera conjunta el Estado, los municipios y la sociedad civil, y la sociedad civil tiene que participar de manera activa en esto. No queremos que anden correteando delincuentes ni mucho menos, pero tienen mucha información que no se la proporcionan a la autoridad. Pero ¿cuál fue el mensaje del flamante secretario de Seguridad Pública para los empresarios, comerciantes y la sociedad civil de la parte sur del Estado, generadora de empleo? Nosotros hemos estado vinculados con algunos empresarios y hemos estado atendiendo los temas de requerimiento de seguridad. Mientras los funcionarios del Gobierno del Cambio evadan la responsabilidad para erradicar los atracos, secuestros y homicidios, el Estado de Veracruz continuará viviendo en manos del crimen organizado. Con información de Abel Martínez Reyes, Imágenes de Iván Díaz, Veracruz TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!